Música Muy buenos días, mi nombre es Marco Vinicio Gutiérrez, yo soy licenciado en Educación Física, soy especialista en Pedagogía Didáctica aquí de la Universidad Pedagógica Nacional, soy magíster en Educación de la Universidad Santo Tomás, tengo un doctorado honoris causa generado para el Comité de la Alta Calidad a nivel Iberoamericano. En este momento me encuentro con la intención de darles a ustedes mi nombre como posible rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Llevo 20 años ininterrumpidamente como catedrático conociendo cada una de las acciones que se hace en la universidad, en las diferentes facultades y en los diferentes ambientes. Creo que tenemos la oportunidad de cambiar la universidad, pero no solamente es el rector o es el decano o es el director del programa, somos todos juntos, partiendo los estudiantes e incluso de aquellas fuerzas que están en la universidad que a veces solamente las vemos cuando está la pedrea, cuando está el paro, cuando está la universidad en silencio o cuando hay una pared que hay que romper. Pienso que hay que escucharnos y entendernos qué tenemos que hacer para mejorar nuestra universidad y hacerla visible. Una universidad que tenga ese reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional. Una universidad que tenga ese reconocimiento institucional. Una universidad que tenga la posibilidad realmente de cambiar los ambientes que se están desarrollando en la educación. Una universidad que genere las políticas educativas del país. Pero para eso necesitamos el reconocimiento o la acreditación institucional. Y eso se hace con ustedes, con los diferentes actores de la universidad y obviamente con alguien que quiera mover esa propuesta. En este momento me encuentro muy interesado en que las cosas se hagan, en que el bienestar universitario realmente sea un bienestar universitario que no solamente nos dé el almuerzo, sino que realmente genere cambios en las posibilidades que los estudiantes tienen para proyectar lo que saben ser y hacer. La educación en la universidad pedagógica debe crecer y se debe hacer visible. Hoy reconozco que hay unas propuestas interesantes por el Ministerio de Educación Nacional. Una reforma educativa. En primera instancia, que el maestro se quede en el aula. Porque es en el aula, no de manera virtual. Para que el maestro pueda realmente darle al estudiante de manera cercana, de manera afectiva, el conocimiento. Por otro lado, el bilingüismo. Es extremadamente importante que nuestros estudiantes, nuestros ambientes educativos, entren en conciencia de la importancia del bilingüismo. Ustedes y yo podemos hacer el cambio y aquí estoy para que lo hagamos. Gracias. Gracias.